El segundo libro de Samuel Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo ¿Quién soy yo Señor y que es mi casa para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes Ciertamente Señor, no es así como proceden los hombres Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo Y tú Señor, has querido ser su Dios Ahora Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho y cumple tus palabras Así tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán El Señor de los ejércitos es el Dios de Israel La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia Pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo Yo te edificaré una casa Por eso, tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica Sí Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera Tú has hecho una promesa a tu siervo David Dígnate pues ahora, bendecir la casa de tu siervo Para que permanezca para siempre ante ti Porque tú, Señor Dios, lo has dicho Y con tu bendición, la casa de tu siervo será bendita para siempre El Señor Dios le dará el trono de David su padre Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes Como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob El Señor Dios le dará el trono de David su padre No entraré bajo el techo de mi casa No subiré al lecho de mi descanso No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados Hasta que encuentre un lugar para el Señor Una morada para el fuerte de Jacob El Señor Dios le dará el trono de David su padre El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará A uno de tu linaje pondré sobre tu trono El Señor Dios le dará el trono de David su padre Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño También sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono El Señor Dios le dará el trono de David su padre Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré porque la deseo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Evangelio según San Marcos En aquel tiempo habló Jesús a la multitud diciendo ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del celemín O debajo de la cama? ¿No es para colocarla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no se manifieste Ni nada secreto que no salga a la luz Quien tenga oídos para oír, que oiga Y les decía Prestad atención a lo que oís Con la medida con que midáis Seréis medidos Y aún se os añadirá Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene Incluso lo que tiene se le quitará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!